Ellos van a venir a validar esa asamblea para que ya se reconozca, que la economía reconozca el organismo. ¿Combia va a emitir la convocatoria? Con Canaco y Economía, siguen eso, ellos van a emitir la convocatoria, así es. ¿Para menos buscará la reelección en este país? Sí, definitivamente, bueno, tenemos que hacerlo para poder darle validez a esto, porque ya estamos en ello, tenemos que terminar en esto, sí. Sí, obviamente, va a ser abierta a lo que siempre se ha necesitado para que cualquier otra niña que se quiera reconozca, se registre, pero así es. ¿Sigue la Secretaría de Economía considerando ilegal a la Canaco? Pues mira, ya no sé, ya no he visto nada más, se habló con él y se ha aclarado que una cosa es que haya un litigio jurídico de dos personas y otra cosa muy diferente que la Canaco sea ilegal, por eso puede ser la que le he hecho esa aclaración aquí al señor Navarrete. Ya no he emitido ninguna situación, a mí no me he enterado, pero como más se le aclaró que no, no estamos ilegales, que no estamos defraudando a nadie, que el organismo es autónomo, se cobran cuotas, pero por el servicio que se dan los socios, así es. Entonces no, ya digo, yo creo que eso ya quedó claro, que una cosa es lo jurídico de dos personas contra los estatutos del organismo de la Cámara de Comercio de Reynosa. ¿Para cuánto podría quedar ya licitado? Definitivamente, mira, me hablaron de, con Canaco, se va a hacer como se le está diciendo, tentativamente en enero, tenemos hasta los estatutos de la Cámara hasta el 31 de marzo para que se muestran los convocatorios y se saque la asamblea y un nuevo consejo de club. ¿Se puede hacer esta nueva renovación si todavía están en litigio? Bueno, ahí se va a hacer, pero ya para finiquitar, va a ser ya la definitiva, se va a hacer, pero ya va a ser ya con el apoyo, con el visto bueno de economía, así fue lo que me dijeron de México. ¿Se va a renovar nada más la mitad de los consejeros? No, se va a empezar de cero, se van a hacer con tu consejero nuevo, sí, así fue. ¿Es que usted de nuevo está renovando? Mira, voy a registrar la planilla porque es lo que hablamos con el consejo, pero está bien eso para cualquier planilla que se quiera registrar.